Hola, esta es mi segunda apertura de caja. Tengo algunas compañeras por ahí metidas extra y estoy súper emocionada. Esta es una apertura de caja de una supiadorina en color tan con maquillaje con smokey eye. A ella la pedí como hace dos o tres meses antes, a través del sitio de supiador. Fue bastante buena, por lo menos en mi lado, la experiencia como cliente. En general así recomiendo, si es que van a pedir algo a través de supiador, que lo hagan siempre comunicándose a través de questions and answers porque la verdad ellos no responden mucho y solo responden como una vez al mes. Entonces igual es complicado, no es una cosa como tan fácil, pero yo como digo nunca tuve problemas con ella, así que no voy a darle a nada. Supiador fue una casa que la artista que es Billie Jean King, si no me equivoco. Supiador, ella, la gracia de su viador es que a ella les gustan las hadas y hace como todas sus muñecas pensando en eso, en los cuentos de hadas. Y supia significa, si no me equivoco en coreano, hada del bosque, lo cual ahí viene a tener sentido. Y actualmente, porque yo hace acto que he mirado la casa, al principio la miraba y solo tenía chicas como de un tercio, que actualmente tiene chicos de un tercio, que son como de 65 o 70 centímetros, no sé bien. Tiene, bueno, las chicas de un tercio y tiene de un cuarto también, que eso es súper bueno. Y aquí está la caja. La verdad, este día fue el día menos productivo de mi vida. Estuve súper estresada porque entre medio es como que salió el típico, oh no, sí, es que correo está con problemas, correo no sé qué. Entonces al final yo lo único que quería es que mi Lina llegara bien. Cuando llegó fue como, oh no, yo tengo, yo tengo, yo tengo que estar aquí presente para poder abrirla, porque después de todo ya es harto el tiempo de espera. Igual las muñecas no están listas, como dije, sino que ya las van haciendo dependiendo del pedido. Bueno, aquí está la caja. A ver, vamos a cerrar un poquito. Es súper bonita la caja. Si se fijan, el logo de Zupiador está hecho en folia dorada y cada uno de los lados, esos como adornitos que tiene, son aditas. Y eso es lo que es el isotipo de Zupiador, de un hada, al final. Zupiador es una casa coreana, también. El certificado. Pues estoy súper temblere, que después en las fotos verán todo mejor, yo supongo. Las peluquitas. Mira la peluquita negra, que es súper larga, que la raja. Y una segunda peluquita de color café, que igual está bacán, porque tiene como unos pequeños visitos así. No sé si los alcanzan a mirar a la cámara. Ahí. Un poco así como a modo de cuento. El tema de las pelucas y los ojos, yo le pedí a Zupia, les hice un dibujo con mi Zupia, con todo. Y les dije, pucha, yo por favor, ¿me podrían entregar una peluca negra con ojitos azules, por favor? Y fue como, oh, nos gustó tu dibujito, gracias. Y fue como, oh, fue tan bonito, fue como, oh, a Zupia le gustó mi dibujito. Me sentí sumamente feliz. Aquí están los piecitos. Sus high heel feet. Pero, tú, no. Y lo que escuchan es un gato, por si acaso. Ya han escuchado un perro, también. O ese es el. Una de las S. Ahora sí que no te puedo atender, Matur, en otro momento, ¿ya? Otro detalle como, choro, es que dice así, la cindita, y tiene motivitos. Primero vamos con... Pedí esta Zupia justo en un momento donde tenían una oferta por una cabeza. Si no me equivoco, era por un evento, o sea, era un evento especial, no sé si de verano, o de ellos mismos, tengo la duda. Y esta es, ahí. Admito que no es una de mis favoritas, pero, ¿sabes qué? Me encanta esto de que la Zupia en general son súper expresivas. Y son súper realistas. Las pegué en color tan por si acaso, a ver si practico con ella o las vendo. Voy a revisar, voy a ver qué me parece ella. ¿Cierto? Es pesadita. Es pesadita. Esta muñeca, este molde, fue pensado para un personaje en especial. Que ya lo tengo más o menos pensado. Va a ser una dragoncita. Así que las orejitas de Elfo le van a venir súper bien. Y además yo creo que les voy a hacer su par de cachitos en su momento, personalmente. Así que aquí hay una orejita del Fito. Son súper bonitas, son súper pentejo. Son bacanitas. Y vamos con la chica del grande. Ella viene, como se dieron cuenta, en estos cojincitos. Yo igual le compré su caja para llevarla. Que también está súper bonita. Pero, por mientras, es una buena noche. Oh my gosh. Es enorme. Vamos revisando. Esta supia la pedí con double joint y con busto grande, porque en general me identifico un poco más con ella y el double joint es porque es más posable y en general, si quiero hacer la ropita, quiero que pose bien. Ay, muñeca bonita. Los ojos vienen puestos. Tenía la duda de dónde venían los ojos y ya se duende. Todo viene súper bien envuelto. No, uno de los mayores envoltores que existen ni nada. Hay unas casas que se preocupan y cortan esponjas. Pero, o sea, es que, mientras la muñeca venga bien, la verdad, no me afecta. Vamos a dejarla ahí para sacarlo más fácil. Es grande, ¿eh? La verdad no me la imaginaba tan... O sea, como que igual, como que cuesta imaginársela, en especial porque es mi primera muñeca. Y en especial de este tamaño. Entonces, no cuesta imaginársela así, así se acierta. Pero, pero así la miro y digo, es perfecta. Así, así como mami, mami orgullosa, me siento. Vamos a mostrarles la carita. Vamos a mostrar. ¿Dónde está? Aquí está. Viene con algunas bebabitas, pero como deben saber ya los que tienen billidís tan, estas no se pueden lijar. Y en especial después de haber visto algunas cosas por billidís chile, no debes lijarlas porque así no le quitas el color tan que tienen. ¡Ay, qué bonita! Como se fijaron, la cabeza viene imantada. Voy a acercarme aquí. La cabeza viene imantada adentro. Están sus dos ojitos. Les presento a Emma. Es una sopiador lina. Es súper bonita, la verdad. Me encanta el maquillaje que tiene. Es súper piolita y además que las cejitas están súper bien hechas. Encuentro y las pestañas son súper bonitas también. Como de Bambi, así. Sus manitos. Así. Su otra manito. Vamos a hacer una pose así, para que puedan ver a las dos juntitas. La verdad está a la raja. Así, para ser sincera. Y sus piecitos. Con el color estoy súper feliz. Y ella, la gracia, que iba a poder posar toda mi ropita hermosa. Así que, no pude haber tenido algo mejor. Hablando un poco sobre las supias de un tercio. Esta con double joint. La diferencia con el cuerpo del single joint, además de que tiene mayor cantidad de uniones, es que esta supia mide 60 centímetros y la de single joint mide 58, es un poco más pequeña. En el caso de las pechugas, tienes dos opciones, si es que pides el double joint, pero en el caso de que pides single, solo hay una. Es súper bonito el de single. Es súper posable, pese a que tiene una menor cantidad de uniones. Pero al final me decidí por esta. Voy a como mostrar un poquito. Lo que podemos hacer. Primero, así como hablando, voy a... Con permiso. El cuerpo de las supias es súper tenso. La primera vez que lo escuché fue a través del video de SRD Crow. Es súper tenso inicialmente y es por eso que cuesta mucho inicialmente doblar las manos y pies, pero ahí se nota cómo funciona todo. Y se toca perfecto la cara, no queda nada. Cuenta con la unión aquí arriba y aquí abajo. Esta inicialmente no me gustaba mucho porque, claro, separa una parte que es más o menos plana, pero si le pones calzón y le pones algo más, la verdad no importa tanto. Y la de acá, que también es súper complicada. Esta es en especial complicada. Espero que con un poco más de juego se pueda soltar un poquito, la verdad, porque está súper difícil. Si te fijas, las piernas ahí están dobladas. Es una unión bastante... Cerradita. Cerradita. Lo cual permite hacer poses mucho más entretenidas, que es la gracia de comprar esta supia. Y la verdad, permite hacer unas poses súper naturales que con otras muñecas en general no podríais estar haciendo. Aquí tenemos las orejas que vienen con esta supia porque viene a ser elfa. Viene con sus orejas de elfito. Son súper detalladas. Son súper detalladas. Y vienen con el imán. Son súper fáciles de poner. Se ponen solas. Las uniones quedan súper bien puestas. Y se le ven súper bien a ellas. Las orejas son de un tamaño súper rico, la verdad. Quedan súper bien estéticamente con la cara. Un dato así como interesante para los que estén como interesados en especial en los chicos supia. Según lo que sale en Cuestion and Answers, que en su momento van a ver hombres elfos. Si es que a alguien le interesa. Así que hay que estar atentos. Para que puedan verla en todo su esplendor. Belleza máxima. Uy, mira, además que arrullenta. Me pescaron en eso. Me impresiona. Estoy súper emocionada. Pasé todo el día con dolor de guata. Así que, lo lindo. Las pelucas de la supia Alina de este tamaño son 8 y 9. Y los ojos son de 16 milímetros. Y tiene chasquillita también. Te venís la linda que es más bella. Ahora sí. Mira. Es bonita. Ahí está la raja de la peluca, la verdad. Muchas gracias. Voy a salirme de la cámara para ver si la mira más a ella la cámara más que a mí. Está súper bonita. Soy una mami orgullosa. Ojo, ojo, ojo. Ya, ahora sí. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Que hayan visto lo linda que es. Así que eso fue. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.